bienvenidos bienvenidas queridos amigos y amigas de cinefilia veréis con la película de hoy vamos a empezar un nuevo ciclo en el canal uno en el que nos vamos a adentrar en esas películas que por un motivo u otro no han trascendido en el tiempo siendo minusvaloradas o directamente olvidadas películas que aunque imperfectas eso no lo vamos a negar han merecido un mejor trato en eso que llamamos imaginario colectivo así que desde este canal vamos a quitar el polvo a un buen puñado de esas películas empezando por este film del 2001 con producción francesa llamado vidoc el mito film dirigido por el francés pito antes de empezar con la reseña déjenme situar la película en su momento en la historia del cine veréis ya se llevaba tiempo ensayando con cámaras digitales una revolución que estaba por venir y que es hoy en día de uso frecuente pero en aquellos primeros años del nuevo milenio eran poco menos que un prototipo y este film fue uno de los primeros en usar cámaras digitales un año antes que el film de josh lucas el ataque de los clones convirtiéndose para bien o para mal en una obra pionera en usar un método que revolucionaría el cine también para bien o para mal el caso es que esta producción se quería alejar de la típica película europea esas obras pausadas reflexivas basadas en la actuación que son típicas del viejo continente dando paso así a una visión más hollywoodiense del asunto donde el film se convierte en algo mucho más físico y dinámico plagando de persecuciones y luchas un cuento gótico que nos recuerda mucho a los films de jack el destripador y aunque hay cosas en esta película que no funcionan y de eso nos vamos a encargar más adelante tenemos que decir que este film sirvió al director francés como carta de presentación en los eeuu proporcionándole la oportunidad a pioff de dirigir un film de superhéroes en este caso de superheroínas solamente tres años después de este film ya que fue el director responsable en este caso más para mal que para bien del catwoman interpretado por halli berry pero volviendo a la película que nos ocupa hoy el film rescata de manera ficticia un personaje real y auténtico que existió en la francia del siglo 19 el detective vidoc el personaje es de lo más atractivo un joven delincuente que se pasa al lado de la ley como policía y que después se convierte en detective privado un referente en la criminología ya que este personaje llevó la ciencia este oficio y es considerado hoy en día como uno de los pioneros en la criminología moderna tenemos que recordar que este personaje ya fue narrado en forma de serie tanto en el 67 como en el 71 y toma buena parte de aquel personaje para crear esta versión del 2001 y hablo de esta versión del 2001 porque posteriormente se ha seguido tratando al personaje en respectivas películas de vidoc veréis en vidoc la máscara y la pluma del 2010 y más recientemente en 2018 el emperador de parís pero estos dos modernos film no existirían sin esta historia rodada en el 2001 y ahora para poder seguir con la producción del film vamos a contaros de qué va esta película pero antes déjenme un segundo para pediros que os suscribáis al canal si te gustan nuestros vídeos y disfrutas descubriendo películas con nosotros no lo pienses más y dale al botón y a la campanita ahora mismo y así vas a formar parte de nuestra familia de cinefilos que formamos los suscriptores a cinefilia así que no lo dudes y forma parte de este canal de cine pues como íbamos diciendo vamos a contaros la historia de la película pero sin spoiler para que luego puedas disfrutar la obra de principio a fin que es como se deben de ver todas las películas así que por ese lado está de tranquilo estamos en parís en el año de 1830 vidoc recorre los pasillos de una vieja fábrica de vidrio encontrando a quien busca un misterioso hombre enmascarado con una careta de cristal tras una lucha mortal entre ambos vidoc cae a un pozo de fuego los periódicos al día siguiente comunican a la ciudad de parís la muerte de su famoso detective vidoc el biógrafo de este el joven etienne boisset acude en busca del compañero de trabajo de vidoc rené nimier para que le ayude a desvelar quién ha sido el asesino del detective y así cerrar la biografía de vidoc anunciando al criminal en su última página del libro convirtiéndose así el joven etienne en un detective tras los últimos pasos de su admirado françois vidoc y hasta aquí te voy a contar el resto de la película tienes que verla tú en un film que ya te digo no te va a dejar indiferente pues lo dicho volvemos a la producción de este film la obra era una pionera en el uso de cámaras digitales en aquellos entonces se buscaba una nitidez total por lo que parece rodada con una cámara de vídeo ese aspecto es perdonable ya que reconocemos que se estaba creando la nueva forma de rodar cine lo que no es tan perdonable y vamos a entrar ya de lleno en aspectos menos gloriosos del film es el uso de las ópticas ahora para que puedan entenderme los que no sepan nada de lentes decir que hay dos tipos de angulares en las ópticas que son totalmente opuestos entre sí los teleobjetivos y los grandes angulares veréis los teleobjetivos tienen la capacidad de aplanar la imagen perdiendo parte de la profundidad visual entre objetos en cambio el resultado es que debido a esa baja profundidad de campo estos elementos lejanos aparecen desenfocados sí como ese efecto bokeh de cualquier cámara del móvil actual pero en este caso es un elemento físico y por otro lado estaría el gran angular que tiene mucha más profundidad de campo se puede ver nítidamente todo lo que hay alejado de la óptica de la cámara pero en cambio distorsiona mucho la profundidad de los objetos como podéis ver estas lentes son opuestas y se usan para una cosa o para otra dependiendo de lo que quiere narrar el director o lo que busca ver en pantalla los teleobjetivos van de un valor muy alto por ejemplo 120 milímetros aunque puede haber mayores hasta el 35 que se considera el angular neutro y por otro lado los grandes angulares parten del 35 para abajo por ejemplo un 8 milímetros también los puede haber inferiores cuanto más vallas a los extremos los efectos de la lente son mayores pues bien con esta aclaración hecha vamos a uno de los grandes problemas que tiene este film y es el uso excesivo de grandes angulares incluso cuando no se debería de utilizar la película está repleta de estos planos que distorsionan en demasía la imagen cierto es que para lugares angostos y cerrados es de un uso muy frecuente y bastante interesante porque podemos ver mucho más escenario pero que toda o casi toda la película se ruede con ese tipo de lentes es un error primero porque con los grandes angulares no se debería mover mucho la cámara ya que el movimiento junto con la distorsión propia de la lente hace es que el personal o el espectador se mare y eso es lo que ocurre nos cuesta seguir las luchas y la acción por ese problema de base y segundo el efecto de la distorsión queda muy bien para momentos en los que quieres marcar por ejemplo locura desesperación terror pero claro si lo estás usando constantemente pues pierde al final esa función dramática de la perspectiva otro de los problemas de la cinta es la continua búsqueda de acción todo está pensado como si fuera un videojuego donde la trama intenta ser lo más corta posible que pase rápido para ir al monstruo de fase que tenemos que derrotar todo el rato es igual y eso la convierte en previsible a más no poder no porque sepamos quién es el misterioso enmascarado sino porque vamos a anticipar lo que va a ocurrir después de ese plano esto hace que el trasfondo de la historia de la investigación sea atropellada y difícil de seguir siendo como es un guión directo y sin muchos giros dramáticos que sería una historia muy sencillita y por otro lado la experiencia del director que a veces se nota que no sabe qué hacer con su propio film creando momentos insulsos por ejemplo el de las lavanderas que ni está bien rodado ni bien montado creando una parte aburrida cuando debería de ser la parte más divertida porque es una parte que tiene humor para romper con tanto drama pues bien le supera la película al director constantemente algo que posteriormente le iba a ocurrir con catwoman y aquí tras esa película de superhéroes pues no fueron tan transigentes y casi se acabó su carrera de golpe pero hay que decir que esta película también tiene sus puntos fuertes la ambientación es fabulosa el apartado estético que hoy en día pienso que funciona mejor que en su momento le dan un aspecto de videoclip que no le sienta nada mal a la trama y por supuesto la actuación de depardier que por cierto no era el actor que buscaban este era daniel útil pero por problemas de agenda contactaron al final al actor de novecento por otro lado la frescura del director si antes hemos dicho lo negativo de él también hay que destacar su frescura tras la cámara su visión estética del plano que realiza tomas memorables en la película y es que al final creo que su visión estética supera con crece su visión narrativa pero lo más importante y por lo que hay que rescatar este film que como hemos dicho está plagado de errores es porque la obra cumple con todo lo que promete es divertida es oscura es gótica tiene un personaje mítico y un villano a la altura es un film que debería de estar más vigente hoy en día porque el film aguanta fenomenalmente el paso del tiempo es una obra que por un lado guarda la esencia de los viejos clásicos detectivescos de holm como cuando se enfrentaba a jack el destripador en estudio de terror o en asesinato por decreto y por otro lado es moderna en su concepción ya que es muy hollywoodiense en el aspecto positivo buscando entretener constantemente al espectador y hace que lo consigue te puede gustar más o menos pero nunca te va a aburrir y eso en una película de este tipo no tiene precio y hablando de precio el coste de la película fue desorbitado para un film europeo de la época 20 millones del año 2000 esto llevó a la producción a un callejón con una sola salida o era un éxito o era una ruina y no no fue un éxito la película naufragó en la taquilla y solamente pudieron mitigar los gastos con la venta de los dvd es que en aquel momento estaba en auge pero al final en rendimiento económico quedó alejadísimo de las expectativas que se tenía en aquel momento de este film hay que decir que en cuanto a su vida por los festivales de cine no le fue nada mal entre los aficionados al terror y más al terror gótico el film fue acogido con los brazos abiertos triunfando en el festival de cine fantástico de sitges y en el festival fantástico de oporto fantasporto dos de los festivales más importantes del género de terror y fantasía así que sí vamos a ir quitando las telarañas a esta obra de hace más de 20 años para volverla a llevar a la vida siendo vista de nuevo porque se lo merece merece tu visionado porque te va a entretener te va a gustar y si no la conocías pues te va a sorprender y nada con este último consejo vamos a ir dando por terminada esta primera reseña de la película del ciclo que estamos abriendo ya sabéis que son esas películas olvidadas injustamente pero para empezar con la siguiente reseña antes tengo que terminar con esta y no me puedo despedir sin dos deseos ya lo sabes el primero que seas inmensamente feliz o luches por ello no hay mejor lucha que esa y la segunda como no puede ser de otra forma que vivas el cine